Dice aquí Jefferson de Nicaragua, Pastor Alduzin, ¿por qué muchos dicen que el anticristo va a salir de otra nación menos de la de Israel? En mi caso, dice, yo paso a creer que va a ser de Israel, porque ellos esperan que los vaya a gobernar un israelita. Me imagino que hablando del Mesías, de que ellos esperan. Acláreme esta consulta, Doctor Alduzin, dice aquí Don Jefferson de Nicaragua. Sí, bueno, hay varios pasajes en la Biblia, principalmente en, bueno, me voy a referir primero al libro de Daniel capítulo 8, donde claramente la Biblia nos habla la zona geográfica de donde saldrá el anticristo. Y dice así en el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando el imperio griego, en el capítulo 8, se describe el encuentro entre Grecia y los persas, o sea, los iraníes. Y vemos que los griegos históricamente vencieron al imperio medopersa. Pero cuando el imperio griego venció al imperio medopersa, el imperio griego se dividió en cuatro regiones geográficas. Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Y los cuatro generales de Alejandro el Magno tuvieron el control de cada una de estas cuatro divisiones del imperio griego. Pero lo interesante de esto es que la Biblia nos muestra que cuando se dividió el imperio griego, las palabras que el Espíritu Santo usa son las siguientes, que no tienen ningún lugar ahora sí a ninguna duda. Y dice Daniel 8, versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y quebró sus dos cuernos, está hablando la victoria de Grecia contra el imperio medopersa. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse, o sea, Persia, delante de él lo derribó. Pero en tierra lo pisoteó y no hubo quien lo librara. Bueno, ahí quedó el imperio medopersa, versículo 8. Y el macho cabrío, que es Grecia, y lo vuelve a explicar el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, tengamos cuidado porque la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que especular quién era el macho cabrío. Aquí lo dice el versículo 21 del mismo capítulo. Es Grecia. Muy bien. Y el macho cabrío, sea Grecia, se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que era Alejandro el Magno, o el gobernante, fue querrado y en su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Pero, atención, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, en el capítulo 7, y en el capítulo 8, y en el capítulo 2. De una de las divisiones del imperio griego salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto ya ningún hombre se le puede adjudicar estas proezas. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aquí hablamos de la conquista original de Satanás, de Lucifer. Y está uniendo al cuerno pequeño, para que no tengamos duda, con Lucifer. Cuando la tercera parte de los ángeles caídos, se vinieron en la rebelión contra Dios con Lucifer. Y se engrandeció en contra del príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que esta división del imperio griego fue en el área del norte de Israel, que es Siria. Entonces vemos que el anticristo, de acuerdo a esta profecía, va a surgir en el área entre Siria e Irak, que era el área geográfica de la Mesopotamia. Pero, no solamente la Biblia nos menciona en un solo pasaje esto, sino que también podemos ver en Isaías capítulo 10, la confirmación inequívoca otra vez, de esta profecía, de que el anticristo surge de alguna región, que es ahorita Siria o Irak, en el Medio Oriente. Y es Isaías capítulo 10. Todo el versículo, el capítulo 10 de Isaías, nos habla de un asidio, y de alguien que se va a levantar con soberbia en contra de Israel. Pero para no leer todo el pasaje, remontémonos al versículo 12 específicamente. Isaías 10.12 ¿Cuándo va a acabar Dios con la historia de Israel? ¿Y cuándo acabará Dios con su obra de Jerusalén? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Hasta ese momento, ¿verdad? Israel se convertirá, Zacarías 12, versículo 2 y 3, en piedra pesada para todos los pueblos. Entonces, aquí claramente nos habla de un rey de Asiria, con el cual Cristo se va a enfrentar, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que destruirá con la espada de su boca. Así que hay muchísimos más versículos en el Antiguo Testamento, que mencionan al anticristo como el Asirio, por lo que él y Asiria perteneció al antiguo Imperio Romano. Así que el anticristo, todo lo que es el Medio Oriente, el Norte, África y Europa, perteneció al antiguo Imperio Romano. Y sabemos que el anticristo surgirá de una de las regiones del Imperio Romano, que será, de acuerdo a la Biblia, en el Medio Oriente. Usted cierra de una manera muy interesante, que dice la traición diabólica. La Biblia menciona que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos de destrucción repentina. Doctor Alduzin, ¿cómo visualizamos nosotros esto con este título que usted pone aquí, la traición diabólica? Bueno, ya leímos en el capítulo 28 de Isaías, que Dios le llama el pacto con el Sheol y el pacto con la muerte, porque lo van a hacer confiados en que el anticristo los va a librar de una tormenta, de una amenaza, que en aquel tiempo va a amenazar a Israel, y que no van a encontrar más refugio que en la persona del anticristo. Tal vez ya por la fama que el anticristo ha desarrollado en algunas naciones de Europa, del Medio Oriente, Israel va a confiar en él. Y ahora recordemos algo, ¿verdad? Que no necesariamente el anticristo tiene que ser israelí, porque los judíos están completamente desorientados, los judíos, como les llama en Isaías 28, Dios, burladores. Actualmente Tel Aviv es el centro mundial de la capital de los gays. O sea, en Apocalipsis 11 se le llama a Jerusalén, la ciudad de Sodoma y de Egipto. Israel va a llegar a un degeneramiento político, moral impresionante, como ya lo está haciendo actualmente. Entonces, cuando el anticristo se presente, los judíos ya no les va a importar si es judío realmente. Recordemos algo, uno de los hombres que están financiando la agenda global en el mundo entero actualmente, es un judío de Hungría, llamado George Soros. Y vemos que es anti-judío, es anti-judío. O sea, este hombre no ama a Jerusalén. Y tenemos a grandes judíos, Carlos Marx fue judío, que también, ¿verdad?, postuló la famosa teoría dialéctica materialista y el libro del Capital y el manifiesto comunista, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que sean judíos no garantiza a los judíos que vayan a confiar en él, porque ellos mismos han sido traicionados a través de toda la historia por varios judíos. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.